Hola, mi nombre es Lenin y soy bibliotecaria de la Biblioteca Pública del Condado de Wynette. Bienvenidos al desafío de lectura de verano. Durante esta temporada hablaremos de libros acerca de animales. Cada semana hablaremos sobre un animal diferente y un tipo de libro distinto. Uno de mis tipos de libros favoritos son los de misterio. Estos libros tienen personajes que siguen pistas para averiguar cómo sucedió algo y quién ha sido el responsable. Generalmente los personajes resuelven crímenes. El día de hoy hablaremos de libros de ficción y misterio que involucran a animales. Intenta adivinar de qué animal hablaremos esta semana. Te daré algunas pistas. Este animal no sirve de mascota. Tiene un trabajo. Este animal debe ser entrenado por mucho tiempo. Ayudan a mantener la seguridad de los seres humanos. Generalmente también se les llama K9 o K9 en inglés. ¿Adivinaste? Estoy hablando acerca de los perros policías. Los perros policías ayudan a los oficiales de la policía a resolver misterios de la vida real. Compartiré cinco datos de los perros policías. Las razas más adecuadas para ser perros policías son pastor alemán, belga, malinois, pastor holandés, sabueso y labrador retriever. Los perros han servido con el cumplimiento de la ley desde la edad media. Sirvieron como policías por primera vez en los Estados Unidos en 1907 en la ciudad de Nueva York. La primera unidad K9 se llamó Patrol Squad 1. Los perros policías no solamente trabajan con sus entrenadores. También viven con ellos. Incluso viven con sus entrenadores luego de retirarse. Se convierten en un miembro de la familia del oficial de policía. Algunos oficiales caninos han sido entrenados para olfatear dispositivos electrónicos como discos duros y flash drives para encontrar evidencias escondidas en computadores. Si un oficial canino lesiona uno de sus dientes, a veces se los reemplazan con un diente de metal para que puedan seguir capturando criminales. Si te gustan los perros y los misterios, puedes retirar algunos de estos libros. King and Kayla and the Case of the Missing Dog Treats por Dory Hillstad Butler. Libro de capítulos. Algunas golosinas para perro han desaparecido. Kayla sospecha de su perro King. ¿Podrá King comprobar que él no es el culpable? A Dog Friendly Town por Josephine Cameron. Libro de capítulos. Los padres de tres chicos en Hollywood son dueños de un hotel que admiten perros y deben encontrar un collar de perros de diamantes que ha desaparecido. Casu Jones and the Denver Dog Nappers por Shona Holyoke. Libro de capítulos. Kazuko Jones y su perro Jen Key sospechan que algo anda mal cuando los perros de sus vecinos empiezan a desaparecer. Puedes sacar estos y otros libros sobre perros de la Biblioteca Pública del Condado de Winnett. Asegúrate de anotar los minutos de lectura e ingresarlos en Beanstack para que puedas participar en el sorteo y ganar premios. Regresa la próxima semana para aprender de un nuevo animal y de otro género de libros. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.